...toda la gente de San Francisco a través de la 90.7 en San Francisco. ¡Aplauso! A partir de este momento ya tenemos repetidora, repetidora en San Francisco, 90.7. Espero que alguien de San Francisco nos esté escuchando. Y nos manda mensaje ahora. Y aparte hay algo puntual, Coqui, que también a San Francisco le vamos a dedicar algo. O sea, le vamos a dar una sorpresa porque quizás hay gente de San Francisco que lo vamos a homenajear. Por ser el primer día. ¿Qué le parece? ¡Qué bueno sería, ¿no? A los que escriban, que le mandamos un fernet. Mientras tanto te digo, si no estás en San Francisco sintonizando la 90.7 o aquí en Córdoba Capital con la 95.1, podés descargarte la aplicación porque Pulso tiene aplicación. Podés ir, no es el App Store, es el Play Store en este caso. Muy bien, bien. Vas al Play Store y te descargas... Ahí está, lo aprendí, lo aprendí. Vas al Play Store y te descargas la aplicación de Pulso FM 95.1 y así nos escuchás. ¿Y sabes qué más, Clau? Y ahí tienen un mensajero del cual pueden escribir y nosotros les vamos a ir respondiendo. Mejor dicho, Coqui. Va a responder todo. Coqui, 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 Coqui. Oliva, parame todo porque, escúchame, hablando de San Francisco... Ah, para, para porque, ay, se me armó un lío porque tenemos tantas cosas, ay, qué lindo. Tantas cosas. Pero es que hablando de San Francisco, esperen porque ya los presento, los vamos a hacer rogar a los chicos ahí que esperen. Vos tenés mensajes. Claro que sí. Porque la gente se enoja y nos reclama. No pasan mis audios, no pasan mis mensajes. A ver, dale, dale, a ver, quiero escuchar. A quienes se contactaron al 351-859-0858, los leemos a vivo. Y atención porque aquí comenzamos. Rodrigo dice, hola, mi amor, mi vida, mi Coquita. Ah, bueno. Para, para, porque acá viene como un poema, eh. Quisiera ser tu Fernet para que estemos juntos siempre. Chicos, a nadie se le había ocurrido ese piropo, Fernet con Coqui, es un genio. Rodrigo, te amo, yo, Rodrigo, mi amor. ¿Qué? 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 Hola, a nadie. ¡Rodrigo, te quiero! Atención con esto, nuestra productora dice, hola, estoy en la puerta de la radio, no anda el timbre, traje regalo para Coqui, nadie me ama. Ah, me quieren cagar la carrera, me trajeron regalos envidiosos. Abra la puerta ahora, quiero mis regalos. A ver qué han traído. Ya, ya, ya. A besos para todos en el panel, en especial para Coqui, que siempre comienza el programa Pum para arriba, que nos da ganas de comenzar a hacer la cena. Mirá qué importante, eh. Porque esta hora nadie tiene ganas de cocinar. Ah. Le da ganas de hacer la cena, bailar con el cucharón e ir preparando el fernecito, así, de tanto en tanto, un traguito. De eso vamos a hablar en estos días, ¿se cena o no se cena? Eso, eso, eso lo vamos, así vamos a arrancar el programa la próxima. Ah, la verdad, la verdad. Se cena, ¿no? Se cena o se cena. Le mando un besito a Romy. Podemos hablar en un rato. No. Perfecto. Chico, hoy tenemos tanto para el programa. Sí, usted está como nerviosa. Pero ahora tenemos algo muy especial, es que cuando se trata de música, a mí se me paran los peces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! Somos varios, somos varios. Aparte, yo siento que son colegas, porque yo me pongo en el lugar de ellos, yo he ido invitada a las radios, entonces uno está como esperando ahí, entusiasmado, los tenemos ahí paraditos esperando. Tenemos hoy de San Francisco, directamente aquí, en Fernet con Coqui, a los chicos de Cumbiaravana. Bueno, bueno. Bueno. No me quería confundir, Cumbiaravana. 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 Cumbiaravana, Coqui, me dicen. Pero bueno. Ah, mire qué bien. Lucas Trini y aquel amigo, también es parte de la banda. Sí, sí. ¿Y por qué me dijeron Lucas y Trini? Pobrecito. Porque yo lo que acabo en la banda. Ah, el Leo hace como el aguante psicológico. No, no, no. Tenemos a Lucas y Trini de Cumbiaravana, son de San Francisco, están presentando en las redes sociales, ya me van a decir cuáles son sus redes, la canción Los Instantes, que son nuestros. Por favor, qué pedazo de título que se mandaron. ¿De dónde surge ese título? Leandro. Leandro fue compositor. Me encanta. A mí me suena a, bueno, a eso, a momentos de intimidad y de que estás con la persona que querés. Claro. Y cuando escuches el tema te vas a dar cuenta. Claro. La idea era como reflejar un poco, aprovechar el momento, digamos, solamente que he dicho un poco más poéticamente y después, qué pasa después, no sabemos. Siempre con la mejor onda, nos vemos, está todo bien, y si no nos vemos, está todo bien. Con un touch and go. Dicho poéticamente y corrimos de cumbia. A muchos hombres les gusta eso hoy. Bueno, nos veamos y después vemos. ¿Qué no? Cuidado. Nos veamos y nos besemos, Brian. A muchas mujeres también, ¿eh? Cuidado, a muchas mujeres también, ¿eh? Sí, hoy en día sí. ¿Usted qué opina, Chelo? Eh, a mí me gustaría encontrar a esa persona. Que, que, cuando usted quiere y chavo. Totalmente. Ay, no, yo no quiero eso. Yo quiero a cariño. El amor existe, el amor son momentos. Ay, qué mala onda, qué mala onda. Es la realidad, querida. No es la realidad. Así son todos en Carlos Pá, me parece. Bueno. No generalice. No ampliemos. No generalice. Escuchame una cosa. Entonces, bueno, la van a presentar en las redes sociales. ¿Cuáles son sus redes? Nos pueden encontrar en Instagram como arroba cumbia haravana, en Facebook como cumbia haravana y en nuestra página oficial www.cumbia haravana.com Todo cumbia haravana, cosa que no haga confusión. Me encantó. En Spotify, YouTube. Ya está en Spotify, en todas las redes. En Spotify va a estar. Perfecto. Entonces, les recuerdo, ¿ya empezamos? ¿Tenemos todo preparado, Oliva? ¿Y podemos bailar? Perfecto. ¿Cómo no? Esperamos, tenemos que bailar. Hagamos la previa. Señora, agarre la escoba y póngase a bailar, porque ahora suena cumbia haravana con los instantes que son nuestros. Puedo ver que me miras así y dejarte ir. ¡Ven más! Yo no busco eternidad. ¡Eso! Solo me quiero llevar. El instante en que hoy estás. La locura de volar. Libres por la humanidad y que el encuentro sea parte del destino y del incierto. Los instantes que son nuestros son magia. Puedo volar contigo y soltarme desde el abismo, recordar que estamos vivos, revivir nuestros sentidos. Quiero que hoy me quieras y me dueles la cabeza. No me importa que amanezca, si despierto entre tus piernas. Hoy estamos acá. ¡Que sigan esas palmas, la pulso! ¡Eso! 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 ¡Arriba! Puedo verte muy cerca de mí y dejarte ir. El viaje de tu amor solo me quema el calor y los fantasmas del adiós. Me susurran que sos vos, la dueña de mi pasión y aunque no quiera hasta el... Los instantes que son nuestros son magia. Puedo volar contigo y soltarme desde el abismo, recordar que estamos vivos, revivir nuestros sentidos. Quiero que hoy me quieras y me dueles la cabeza. No me importa que amanezca, si despierto entre tus piernas. ¡Arriba todo el mundo bailando! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Juntos! 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 ¡Y metacumbia y caravana! ¡Y metacumbia y caravana! Puedo volar contigo y soltarme desde el abismo, recordar que estamos vivos, revivir nuestros sentidos. Quiero que hoy me quieras y me dueles la cabeza. No me importa que amanezca, si despierto entre tus piernas. ¡Juntos! 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 Bercovich en Taze Sport, Domingol, Cristian Garofalo y equipo a través de Taze Sport y también Juego Sagrado con Martín, el Colorado Lieberman y Gustavo López de Fox Sport y muchos más, esos son los principales ternas. Yo te digo una cosa, estos momentos para mí son irrepetibles, únicos y ahora voy a darme el lujo, el honor, tengo el honor en Fernet con Coqui por primera vez de tener una comunicación telefónica aquí en vivo, ahora, con la nominada a Mejor Labor Femenina por el programa Quedate con Georgina de Crónica HD y la tengo en línea a mi amiga Georgina Barbarosa. Hola. Hola mi amor. Hola mi amor. ¿Cómo estás? Qué hermoso verte, verte no, asistarte. Hola chicos, muy buenas tardes. Hola Georgina. A ver, ¿quién no quiere a Georgina Barbarosa? Por favor, te amamos Geo, qué placer tenerte. Hace tanto que no te veo Coquita. Es muy raro para mí estar de este lado entrevistándote porque sos como una mamá para mí cada vez que hemos trabajado juntas y ahora es raro ahora entrevistarte, Geo, qué te pregunto, tenemos tantas cosas. No, pero escuchame, la última vez que te he visto más acá, habías presentado tu disco, te acordás tu show en Buenos Aires. Presenté mi show en Buenos Aires, la genia de Geo fue en la trastienda, presenté el disco se puede. Súper éxito, repleto, lo que fue este show. Espectacular, Geo, y vos fuiste, nos dimos un pico, te estás en el videoclip dándonos un beso. Sí, te amo, te amo, te amo, pendeja, te amo. Che, escúchame Geo, hay cosas que no podemos contar porque las cosas que hemos vivido en el verano, en las obras de teatro, ay Dios mío. Acá se cuenta todo. Georgina vestida de Barney. Ayer dijimos que se contaba todo, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo? Una vez que arrancamos contando una anécdota se desarrolla, no se puede volver atrás. Ya vamos a contar algo con Geo. Geo, ahora contanos del programa Quedate con Georgina. Estuvo al aire el año pasado, sigue en el aire. ¿Cómo está? No, no sigue en el aire. El año pasado, bueno, se terminó en el biciclo. Sí. Y yo me fui a San Rafael Mendoza a hacer la temporada a un lugar alucinante porque en realidad... ¿Fuiste con Gaby García? Fui con Gabriel García y se formó como otro centro teatral alucinante porque, claro, a uno le parece que todo queda tan cerca, pero no, es lejos San Rafael. Argentina tiene unos lugares increíbles en el interior. Tiene unos lugares increíbles. Gabriel García, contemos que es un productor de Argentina que apuesta siempre, todos los veranos, a diferentes elencos. A nosotros nos contrató juntas en el elenco del Club de los Estafadores, en el Teatro del Lago Carlos Paz y, como dice Geo, armó como un centro, un nuevo centro de teatro turístico en San Rafael. Y entonces, Geo... Ha sido pionero. Y el lugar es divino, Coqui, ya vas ahí, seguro que Gabriel te va a llamar. ¿Qué divino? Qué bello que es Mendoza, cada uno de los lugares. Por supuesto que tengo mi corazón en Córdoba siempre. Sí, ya lo sabes. Porque ustedes saben que yo soy cordobesa por elección. ¿Seguiste en tu casa aquí en el campo, en Córdoba? Sí, mi amor, sí, 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 en Villa y Ardino. Villa y Ardino. Y que no voy con la actividad que me gustaría porque recién, el siguiente semana pasado, terminé con Doña Disparati y Bambú, por la obra de Marielena Walsh. Que hicimos para chicos, que es la séptima temporada que lo hago. Así que fue una temporada, bueno, de placer. Un poco difícil, ¿eh? Peleada acá en Buenos Aires. Pero como nosotros teníamos presos accesibles, si es Marielena Walsh, bueno, la fuimos remando. Escúchame, ¿y cómo estás con esto de la nominación? ¿Estás contenta? Porque es todo un equipo de la búsqueda hacer un programa, obviamente. Y sentir que te tienen en cuenta. Además, te voy a decirte de todo, de todo el equipo, porque voy a tener que hacerme una listita, si es algo elegida, porque ha sido tanta gente. Aparte, Máxima haciendo... Porque eso es un noticiero, era un magazine, pero un noticiero. Claro. Pero eso era la noticia por excelencia, ¿no? Claro. Y todos los periodistas, todos los chicos, todo el equipo. Viste que a mí me gusta trabajar en el equipo. No, y aparte yo doy fe de lo profesional que sos. Yo fui muy, muy feliz. Sos profesional, sos exigente como yo en cuanto a... Viste que uno quiere que salga todo bien. Y la verdad que sos tan buena compañera, Geo. Yo realmente, a ver, es mucha la gente que te admira. Para mí ha sido un honor trabajar con vos y puedo decir que, o sea... Y dos temporadas juntos hemos trabajado, hemos hecho gira. Dos. Bueno, ni hablar con los Grimaldi. O sea, los Grimaldi las rompimos. Ni hablar, ni hablar. Me gustaría, me encantaría hacer otra temporada, ¿eh? Qué lindo. Hacemos algo en Córdoba juntas, Geo, por favor. Ay, qué lindo que sería, qué lindo que sería. La verdad que me encantaría, me encantaría. Sí. Entonces están armando los elencos. Bueno, vamos a plasmarlo. Hay que decirle a Gabriel García que hay otra obrita y hacemos temporada en Carlos Paz con Georgina. Escuchame, Geo, bueno, con la nominación estás contenta, pero se están viviendo... Estoy escucha con la nominación porque está nominado el programa y estoy nominada como mejor conductora. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. La gente te ama y aunque no ganes el premio, sos la uno para mí. No, por eso. Este es un mimo, por supuesto que es un mimo. Para mí fue totalmente inesperado, ¿viste? Uno se olvida. Acá tengo a Andy, un colega, que quiere preguntarte algo. Georgina, ¿cómo andás? El placer de estar escuchando y hablarte acá un ratito. Te comento, veo que estás nominada, obviamente, al programa como conductora. Veo que hay muchas actrices y actores también que empiezan en la movida de los noticieros y llevan adelante información, más allá de lo actoral. ¿Puede ser? ¿Es algo que se está empezando a hacer o no? ¿Qué cosa, mi amor? No te escucho. Sí, que una actriz comience y lleve adelante un noticiero, que se meta ya en la parte más de noticias y no tanto solamente actoral. O si te han convocado a algún programa, viste, qué sé yo, el estilo de Intratables, ese tipo de cosas para meterte ya más con cosas de la realidad o no te interesa. Sí, no, 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 porque no es lo mío. Yo no tengo una cintura política que voy a decir, bueno, estoy involucrada, me gusta. Y me parece que no, que hay gente que está mucho más capacitada que yo para decir eso. Yo puedo entretener y estar en un magazine y estar todos los días, e inclusive dar noticias. ¿Hola? Sí, sí. Ah, no, pero sí, no se me ha cortado. Inclusive dar noticias. Estoy en el bar de mi hijo, o sea que por eso está todo medio... No, te escucho a Mezzi de Georgina, les mandamos un beso a tus Mezzi. Gracias, mi amor, claro, porque estoy con mi hermana que vino de España. Ah, sí. Sí, hijo, claro, entonces eso es un despelote esto. No, les decía, a mí me encanta inclusive lo que hacíamos ahí en Crónica, pero es muy difícil porque viste la realidad, es muy dura. Eso, acerca de eso quería preguntarte para cerrar, quiero saber, que me cuentes, ¿qué estás haciendo actualmente si tenemos algo para promocionar? ¿Y cómo ves esto de que está muy difícil para los actores, cantantes, bueno, para todo, el rubro artístico está muy complicado? Es un momento muy difícil, yo creo que uno tiene que autogestionarse, yo tengo unas propuestas de teatro, pero hoy tenemos que hablar dentro de 20 días, ahí te puedo contar lo que cerré. Sí, sí, me pasa igual. Por ahora estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo, estoy viendo con Alejandrita Benevento qué es lo que vamos a hacer. Le mandamos un beso a Lala. Gracias a Dios, soy como una bendecida porque tengo ofertas de trabajo. Pero a mí no me amedrenta eso, porque cuando no hay trabajo yo me lo invento, ¿entendés? Sos igual que yo, Geo, hay que reinventarse constantemente. Pero vos te reinventás permanentemente, yo te sigo en las... Sí. Digo, esta chica no para y hace ropa y tal cosa. ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá está espectacular, toda mi familia te ama. Acá todo el panel, todos aquí en Fernet con Coque, agradecemos este llamado, gracias por tu tiempo, te quiero. Escúchame, ¿y cómo estás con la radio? Está aquí, dice que es genial. Estoy contenta, no lo puedo creer, me cuesta creer que del otro lado están las personas, porque yo estoy acostumbrada al escenario. Entonces digo, ¿alguien estará escuchando? Todo esto es una broma. Pero no, realmente estoy muy contenta, los mensajes de cariño de la gente. Me hacía falta esto, me hacía falta este contacto diario con la gente. Totalmente, además la gente te ama, Coque, y bueno, y estar hablando con ustedes, con mi Córdoba querida, es un... Sí, aparte de Córdoba para el Mundo, tenemos la aplicación, todo el mundo puede escucharla. Geo, te agradezco de todo corazón, sabés que te adoro. Estamos siempre en contacto y no nos va a faltar el ángulo. Escúchame, amor, bueno, dentro de 20 días volvemos a hablar y te cuento. Perfecto. Hablamos por tu lado y después hacemos una nota. Sí, y promocionamos todo lo que haya que promocionar. Te queremos, gracias, Geo. Un beso, mi amor. Chau, chau, chau. Chau, tesoro, los quiero. Pero qué honor. Cómo abrimos el primer llamado famoso, Scofield. Qué honor. Qué honor. No, 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 no.